ya miro y esto que son una y una para mí la rellena empanadas rancheras de chorizo caribañones de queso arepa de huevo caribañones de carne empanadas de queso caribañones de chicharrón 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 y aquello que patrón de cerdo y pollo combinado ok que dices que es esto una yaca una yaca de que de pollo arepa de huevo y caribañola caribañola de queso y estos jugos que son jugo decoroso vamos a probarlos bueno vamos a vamos a hacerla la partida del pastel vamos a ver que vamos a ver que tiene pollito amasar la masita una masa verdad es una masa maíz mazorca no si es mazorca la vamos a probar es que te digo sabía un tamal mexicano un tamalito mexicano nomás le falta la salsita pero aquí tengo una y a ver ahorita que la pruebe con salsa vamos a echarle una avea vamos a ver pero aquí la señorita quería estar en el abanico se vuela todo miren y quiero que las voy a quedar ese señor y